A ver, parkour percapoz A ver, granos Percapoz no parking Esto es un parkour demasiado rápido O sea, esto lo tienes que pasar Lo más rápido que puedas, pero no sé por dónde se empieza ¿Tú has salido al lado o qué? No ¿Dónde cojones es? No sé Ah, mira, ahí ponen las flechas Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, tú ¿Dónde? ¿Por dónde dispara? Yo no sé dónde cojones es esto ¿En serio? ¡Hola, tío! ¡Hola, me suena WhatsApp todo! Hola, tío A ver, silencio ¿Qué coño haces, cabezón? ¿Pero cómo te vas a caer por ahí, pesado? A ver A ver, háblame un poquito más, chaval Que es que a lo mejor no me has hablado, ¿eh? Es por aquí Madre mía, el WhatsApp Le voy a borrar, ¿eh? Sí, se borra la hace pesado tú Le voy a borrar el WhatsApp, tío Bueno, no puedo yo con esta gente, ¿eh? ¡Ojo! ¿Vas por aquí? Vale, ¿entonces por aquí dentro o no? Tengo ni puta idea, sí, claro Tienes que ir por aquí dentro, pero... Yo no lo puedo saltar A ver, aléjate, aléjate porque me has suicidado No, 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 espérate Pues mátame ¡Hala, me he caído, tío! Pero tírate al borde O sea, tírate al suelo, tío No veo nada, dale ¿Cómo? Si es que no veo nada Madre mía, qué jaleo hay aquí, chaval Dos minutos han pasado y no me has hecho nada ¿Eh? Pero estamos investigando, ¿vale? ¡La investigación! Ah, vale, eso lo quiero hacer, tú Yo creo que hay que ir por el borde, ¿eh? Sí, eso es Pero con más empujantes Melón Es una finura Vale, vale, es una finura Vale, vale, ya lo tengo, ¿eh? Sí, 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 sí Vale ¿Vale? Ahora no hay que caerse Porque como te caigas Madre mía Ya, es tú Vale, ya estoy aquí atrás Para hacer el lío Espérate Hay que cojarlo por el lado, ¿eh, Wiki? ¿Hay que cojarlo por el lado? Sí, sí, por el lado Obligatorio, ¿eh? Esto es... Hombre, si lo coges por el medio Yo creo que te vas a caer, ¿eh? Esto es nueve, ¿eh? Esto es nueve, ¿eh? Vamos ¡Ay, te espero, tío! Vamos Ojo, ¿eh? Hasta luego Pero tú eres tonto ¿O eres tonto, hijo? Te has caído tú Que te has puesto el paracaídas solo ¡Sí me has empujado, Hashim! ¿Y para qué me esperas? Te voy a matar, güey Ale, es gilipollas, ¿no? ¿Dónde estás? Que eres bobo Madre mía, se ha comprado los astros Tú se lo oye de puta madre ¿Qué cojones pasa aquí ahora, tú? Saturaciones, Wikimón Vamos, sí, lo que te espero aquí Vamos Vamos, voy a intentar hacerlo rápido ¿Y por qué pone una finura justo al principio del mapa? Pues para pillar Es un truco Es un nuevo glitch Ah, es un glitch de Allen Iverson, ¿no? Ha subido a Danny Repp ahora Esto que cabrón Te va a caer ¿Pero por qué te caes, tonto? ¿Qué estaba llegando? Wei, qué hijo Igual puedo subir por aquí Igual sí, eh Vete anda Vale, vale, vale Vamos a comenzar ¿Es difícil hasta donde has llegado tú? Vale Me recuperé Bueno, no, es muy difícil, la verdad Esto es bastante fácil, o sea, se lo podía pasar a cualquier persona Claro, por eso te has caído, ¿verdad? No, no, estoy aquí, la verdad es que no me he caído No, no se ha caído, es cierto Estoy aquí, digo algo Eso pasa a cualquiera, tío Vale Ya estoy pasando ¿Dónde estarás tú? Santa No Me he caído al lado Al lado Al lado Racha de derrotas, te tengo que matar, Wiki No sé dónde estás, pero... No te rayes ni media, eh, Alex Hombre, te tengo que matar, tengo la pantean verde, esto no me gusta El otro día estuve, eh, en tu partida, tú, ocho horas Eso es pasado, Wiki, tío Pasado, 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 pisado, tío ¿Dónde estás? Voy a disparar por ahí, a ver si estás por ahí ¿Hola? ¿Dónde andas, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Adivina, adivinanza, que tiene Wiki en la panza, Tom Sí, sí, que te voy a matar el Wiki ocho veces ahora, Tom No, no, eh, tranquilízate Que yo te tengo que matar porque tenía la pantea amarilla, eh No, 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 no ¿Qué dices? No te voy a matar, hijo No te calientes, eh, Wiki Sí, 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 no, te voy a matar ahora mismo En cuanto te pierda, te mato, hijo ¿Cómo se puede pasar por aquí? ¿Dónde estás? Es normal ¿Qué haces? Marta Ya está picao, tío Ya se ha picao, tío Y ya se ha liao Si es que los seguidores lo dicen Es lo que más quiero en mi vida, Alex Los seguidores lo dicen, tío, y punto Alex, eres lo que más quiero en mi vida Te quiero más que mi propia familia, tío Tú eres mi familia, tío Pero te mato porque... Una cosa no quita a otra Sí, sí, no quita Te quiero más que mi vida, Alex Más que mi corazón Quiero más que las estrellas... Bueno, pero eso no quita tampoco que seas un picao, ¿no? No, no, pero yo no me he enfadado, tío No lo quita tampoco Estoy más contento que el de la noche buena, tío Vale Voy a ello Me meto por aquí como un gañan Perfecto Vale Cuidado, eh Me he quedado mellao, eh No tengo dientes ahora mismo Me he quedado mellao, eh No tengo dientes ahora mismo Me he quedado por donde has hecho la trampa antes ¿Qué trampa? Lo he salvado, lo he salvado Pero me cago en tu... ¿Por dónde coño es? Espero que se pueda hacer la trampa porque si no me voy a cagar en la concha, eh ¿Qué coño es? ¿Eh? ¡Hijos de puta! ¡No puedo! ¡Hijos de puta! No puedo, wiki ¡Hijos de puta! Te lo han hecho, ¿no? Sí, me lo han hecho, sí Te han hecho la trama, ¿no? A mí también me la acaban de hacer, tú Estaba intentando hacer la trampa, tú Y me han hecho la trama, a mí también Es que ¿para qué haces trampa, tío? ¡Que no! ¡Que me he caído ahí, tío! ¡Joder! ¡De verdad! Bueno, voy a pasármelo ya, voy a poner serio Porque... Que si no, tío, no tiene seriedad ¿En serio, tío? He comprado los astros ahora, eh Se nota, ¿no? ¡Los astros! Se ha comprado dos, tú En plurales Yo no hago publicidad Estos son los astros ¿Los astros? Es como Oliver Kahn en el Pro Evolution, ¿no? Oliver Kuhn Se llama... Exacto Roberto Larcos To... To Oliver Billy Burton A ver... Suena por aquí algo en mi casa Me estoy poniendo un poco nervioso Espero que no sea... La señora, esa Es la tostadora, tú, yo creo, eh La tostadora valiente, tú ¿Valiente o caliente? Valiente, valiente, valiente ¿Has visto la película esa? Nada, dentro es muy pequeño No, la verdad es que... Sí No es niña rata ¡Oh! Hostia, he pegado A ver, me está dando una embolia, eh Quiero ver... Quiero ver como la cagas, tío Es que me quedo riendo ¡Oh! Quiero ver como la cagas ¿Vale? ¿Cómo la voy a cagar, wiki? Si no la cagoruca A ver... A ver... A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, tío, hijo Tira ¡Ana! ¡Achau! ¡Madre mía! Estás vivo, tú Estoy vivísimo, pero claro Ahora te voy a empezar otra vez ¡Nuah! Pues si lo vas a quedar, ¿no? Me parece que sí Y se cae el tonto ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado? Y te caes, pero ¿cómo te puedes caer ahí Si lo ibas a pasar, tío? A ver, me he tirado a poste Claro, esto está bañado, tío Esto está bañado, tío Como lo he tirado a run, tío ¿Qué pasó con lo he tirado a run? No sé saberlo No sé decir nada de tú Porque si no ya se creas al xeo Bueno, voy a intentar pasarme en un minuto y medio Este es el parkour más complicado Que he visto en mi puta vida A ver, me está dando el sueño, eh No Hombre, tú no te has pasado ni la cuarta parte No te has pasado, no te jogue Hombre, pero es que la gente no como a otros Yo creo que al final me he tirado, porque te estaba esperando ¿Pero qué dices, tonto? Mario, si llegas al final, a mañalo Que no me importa mis suscriptores Esto son en tus vídeos, tío No quieras decir cosas raras, tío, wiki No me importan mis suscriptores, solo me importa el dinero Pues trato, admitelo ¿Pero eso? ¿Por qué dices? Admitelo que solo te importa el dinero Que también no te importa el suscriptores Vale, voy a ver si lo consigo ahora, eh Lo llevo Vale Madre de Dios Madre de Dios Estoy acojonado, eh Bueno, total, te quedan Vente, solo me ¿Tiene por aquí? Vale KERRY, 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 KERRY A ver, quiero ver como lo has cagado, porque por ahí no es KERRY KERRY Lo llevas, eh ¿No le vas? ¿Y ahora? Ahora esto ¿Qué haces, vamos? Que picado, chaval Que picado, eh Retratado No, no, no